Música Muy buenas noches, estamos aquí desde Campo Grande, Mato Grosso del Sur en una noche de homenaje, una de las noches más importantes de Campo Grande ¿Por qué? Porque se va a vivir la premiación Nelson Tratt, los trofeos Nelson Tratt que se premian a las personalidades del año 2018 las grandes revelaciones entre políticos, periodistas y también lo que nos sorprende y nos trae a todos aquí, la premiación de Urandir Fernández de Oliveira presidente de Daki La Pesquisa, vení con nosotros, mi nombre es Juliet Saray y te llevamos toda la información aquí por TVCH Estamos aquí desde el Gran Mer con Vincent Bromar uno de los representantes de Bolivia que está esta noche en este homenaje a Vincent Comentanos que representa para los núcleos de Latinoamérica este homenaje al presidente de la Asociación de Aquila Pesquisa, Urandir Fernández de Oliveira Muchas gracias, buenas noches Es un evento, otro evento especial Sobre todo estamos muy gratos por el reconocimiento que está recibiendo Urandir El reconocimiento del pueblo, de los municipios aquí Eso es un comienzo, Urandir va a empezar a hacer un giro por el exterior Ya hizo su primer palestra en Paraguay Y hemos visto, nos ha sorprendido la buena recepción que ha recibido Entonces eso es una premiación más Yo creo que vamos a ver, ese es el comienzo de muchas más premiaciones Pero a partir de acá en el exterior A partir de ahora hay un antes y un después entonces para Daki La Pesquisa Es una premiación al trabajo de todos nosotros Y para el futuro, para lo que tiene Daki La Pesquisa a presentar al mundo Estamos con Marina Amarro de Argentina Que vino a vivir esta maravillosa noche de homenaje al presidente de la Asociación Daki La Pesquisa Homenaje entre tantas otras personalidades que son de renombre aquí en Mato Grosso Comentanos Marina, ¿cómo te sentís con este suceso? ¿Cómo dirían aquí en Brasil? Me siento muy bien, muy contenta por los logros de Urandir Fernández de Oliveira De Daki La Pesquisa Nosotros vinimos a acompañarlo Somos de la Asociación Daki La Pesquisa Y desde Argentina queríamos estar aquí Porque esta es una gran noche Una gran noche para Urandir Una gran noche para Daki La Una gran noche para todos nosotros Estoy muy feliz de estar aquí ¿Crees que esto va a tener un impacto en todos los núcleos internacionales? Creo que el impacto va a ser cada vez mayor Los homenajes van a crecer Estos son los primeros homenajes Y va a haber muchos más Por toda la pesquisa Por toda la búsqueda de conocimiento de Daki La Por todo el reconocimiento que merece Urandir Y todo Daki La Pesquisa Gracias Gracias Muchas gracias Lassa Música 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 ¡Suscríbete!